Bienvenidos a Casa Bruño, un espacio donde aprenderemos a comer bien y a divertirnos con la mejor fruta en casa y de la mano de Frutas Bruño. Muy buenas, me llamo Juan Yorca y sí, un año más tengo la suerte de poder colaborar con Frutas Bruño. Me dicen, Juan, toma el melón y haz la receta que tú quieras. Entonces, esa facilidad en cuanto al cocinado a mí me aporta muchísimo. Es una empresa que llevan 40 años, son de Castellón, cerquita de Valencia, no sé, hay muchas cosas que me hacen que me guste trabajar, me guste trabajar con esto. Entonces, hoy vamos a hacer una receta de una ensalada templada con calabacín salteado, el melón, con un poquito de queso feta y un pico de gallo que le dará un toque diferente porque utilizaremos hierbabuena. Así que vamos al lío. Cogeremos el melón, le vamos a quitar una de las puntas y sacaremos en este caso, pues, una rodaja de melón. Creo que de este tamaño es más que suficiente. La verdad es que yo probé uno ayer y están muy, muy ricos, ¿eh? Mirad, tenemos una rodaja de melón. Esta misma rodaja lo que vamos a hacer es, vamos a partirla por la mitad, vamos a volver a partirla por la mitad otra vez para sacar cuadraditos pequeñitos de melón. Una vez tenemos las cuatro rodajas así, cortadas, lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle la piel. Vale, vamos a hacer pequeños cuadraditos que serán los que le darán el toque crujiente y el frescor a la receta. Sobre todo, el melón va a aportarle dos cosas. Es el frescor que va a tener la receta al ser una ensalada y templada, la parte dulce y la parte más crujiente. Una vez tenemos el melón picado, lo reservamos y lo dejaremos en la nevera mientras tanto. Por otro lado, cogeremos un buen queso feta. Si no tienes queso feta o no te gusta el queso feta, puedes utilizar un queso tierno, puedes utilizar un queso fresco o incluso puedes hacerlo con daditos de tofu. Valdría de todas formas posibles. Sobre todo porque es que le va a aportar un toque graso a la receta que hará que con el resto de ingredientes casi mucho mejor. Por otro lado, cogeremos un bol y haremos nuestro pico de gallo, que será lo que le va a dar el aliño a nuestra ensalada. El pico de gallo que vamos a hacer es muy sencillo. Al final, estamos utilizando ingredientes de temporada y, en este caso, por mi parte, de cercanía. Porque los principales son el tomate, el pico de gallo, la cebolla, el calabacín y el melón. O sea, son los ingredientes básicos de la receta que son de temporada justamente ahora y son los que le van a dar todo el global del conjunto de la receta. Entonces, cogemos, en este caso, una cebolla roja. Yo creo que con la mitad de la cebolla nos sobra. Y lo acortaremos bien finito hasta que nos queden así bien picadas y en daditos pequeñitos y le echamos al bol. Además, cogemos un tomate. Me da igual la variedad que uses de tomate, la que más te guste. Cogemos un tomate y vamos a hacer otra vez pequeños cuadraditos de tomate. Este tomate se lo añadiremos también al pico de gallo. Y terminaremos con las dos cosas que le van a dar la parte fresca antes de alinear el pico de gallo. Que serán unas hojas de hierbabuena. Las vamos a picar un poco, no mucho. La hierbabuena y el melón, o la menta y el melón, funcionan perfectamente. Es una combinación perfecta. Estas hojas de hierbabuena se las echamos también al pico de gallo. Cogemos, en este caso, media lima o medio limón, lo que tú quieras. Le echamos un chorrito de lima, una pizca de sal y nada, como una cucharada sopera, más o menos, de aceite de oliva. Lo mezclamos bien y tendremos nuestro pico de gallo, que en este caso el tomate, la cebolla, el aceite y la sal le dan un sabor muy rico. Pero sobre todo lo que no falla y hace que tenga un sabor totalmente diferente es la hierbabuena. Y la receta no tiene mucho, mucho más misterio. En este caso lo que haremos es coger un calabacín y vamos a saltearlo para que nos coja una parte dorada por fuera y crujiente por dentro. Y será la parte templada de nuestra ensalada. Entonces lo que haremos será, cogemos un calabacín, le quitamos las dos puntas, lo vamos a partir por la mitad y otra vez por la mitad. Mientras tanto ponemos una sartén al fuego que va a ir calentando el fuego, le echamos un chorrito pero muy poquito de aceite de oliva y cortaremos nuestro calabacín en, mirad, en taquitos así. Pequeños triangulitos, pero si os fijáis son de un tamaño bastante gordito, pues así, en este tamaño. Una vez tenemos el aceite caliente, echamos nuestro calabacín y vamos a dejar que se dore, nada, un par de minutitos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es utilizar unas avellanas. La avellana va a hacer que termine de cerrar todo el plato. ¿Por qué? Porque va a ser que vuelva a hacer que tenga un toque crujiente la receta y el aporte del fruto seco y el sabor de la avellana va a hacer que tenga un sabor totalmente muy uniforme el plato final. Simplemente con el cuchillo vamos a aplastar las avellanas un poco. Miramos que el calabacín no se nos llegue, no se nos empiece a dorar un poco. No lo queremos muy hecho, porque si nos pasamos, si lo tenemos a fuego muy bajito, se nos va a quedar muy blandurrio, muy blandito, y si lo tenemos a fuego muy fuerte se nos va a quemar mucho. Entonces queremos que tenga un fuego medio alto para que dore, pero por dentro quede crujiente. Mirad, el calabacín ya lo tenemos. Veis que ha cogido como un tono, así como un tono dorado, tostadito por fuera y por dentro está un crujiente medio crudo. Ahí paramos el calabacín y ya solo nos quedará montar el plato. Primero de todo, vamos a poner una base de nuestro calabacín. A este calabacín será cuando le vamos a echar ahora unos daditos de queso por encima. Ahora será cuando le añadimos la parte fresca y jugosa y dulce de la receta, que será con el melón. Lo aliñamos todo con nuestro pico de gallo, el toque final crujiente, que son unas avellanas por encima, y terminaremos con unas hojitas de hierbabuena fresca para que te encuentres en una cucharada o un bocado o una hoja entera. Y listo, tendremos para mí una increíble y súper rica ensalada fresca, templada, dulce, crujiente, un poquito amarga con la cebolla. Creo que la mezcla de todos los sabores es increíble, es muy fresca para este verano, donde el melón predomina como fruta y como alimento principal de la receta. Y de verdad espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a Frutas Bruño por haberme dejado plasmar mi cocina en una receta con su melón. Nos vemos muy prontito en la siguiente receta. No os olvidéis nunca de ser muy felices. Hasta pronto. Gracias.